Dile adiós al flujo vaginal excesivo con estos 5 remedios caseros. El flujo vaginal nos ayuda a combatir infecciones y a que todo funcione correctamente en nuestra zona íntima. Los fluidos vaginales desempeñan un papel muy importante en el cuidado de la zona íntima de la mujer ya que contienen bacterias saludables que ayudan a prevenir las infecciones batarianas o por levaduras. El flujo normal tiene un color transparente o blanquecino. Aunque para algunas es incómodo, indica que el pH se encuentra en niveles estables. El problema es que muchas veces presenta alteraciones en su textura, color y olor, las cuales indican la presencia y crecimiento de gérmenes dañinos. Esta situación da lugar a incómodas infecciones que, además de dolor, pueden afectar la vida sexual y la autoestima. La buena noticia es que hay varias soluciones de origen natural cuyas propiedades regulan la flora vaginal para controlar la producción excesiva de flujo. A continuación queremos compartir 5 buenas opciones para que no dudes en probarlas cuando notes algún cambio en tus secreciones. 1. Yogur natural El yogur natural contiene cultivos vivos similares a los de la flora vaginal y, por tal razón, es una solución eficaz contra las alteraciones que aumentan la producción de fluidos. Sus probióticos actúan de forma directa sobre los agentes infecciosos. Así, inhiben su crecimiento y restablecen el ambiente natural de la zona íntima. ¿Cómo utilizarlo? Toma un par de cucharadas de yogur natural y frótalo sobre las áreas externas de la vagina. Deja que se seque sin enjuagar y repite su aplicación 2 o 3 veces al día. De forma complementaria, consume un vaso de yogur al día. 2. Infusión de caléndula Las propiedades antiinflamatorias y antibióticas de las flores de caléndula se emplean como remedio alternativo contra las infecciones íntimas que producen mal olor, irritación y flujos abundantes. Sus compuestos no generan irritaciones en la delicada piel de la vagina y, de hecho, reducen su enrojecimiento y comezón. ¿Cómo utilizarla? Prepara una infusión concentrada con flores de caléndula, déjala reposar y usa el líquido para hacerte baños de asiento 2 veces al día. 3. Infusión de salvia La salvia cuenta con propiedades que ayudan a equilibrar la flora vaginal para disminuir el exceso de flujo y los malos olores. La infusión preparada con sus hojas refresca la piel irritada y disminuye la infección por hongos y bacterias. ¿Cómo utilizarla? Prepara un litro de infusión de salvia y usa el líquido para enjugar la zona íntima. Repite el tratamiento 2 veces al día hasta aliviar el problema. 4. Infusión de ajo El ajo es un poderoso antibiótico que puede emplearse como tratamiento alternativo contra las infecciones que afectan la zona íntima. Sus compuestos activos eliminan las levaduras y bacterias mientras frenan la producción excesiva de flujo. ¿Cómo utilizarlo? Machaca 2 o 3 ajos en un mortero y déjalos reposar 15 minutos en un litro de agua hirviendo. Pasado este tiempo, pásalo por un colador y usa el líquido para lavar la zona afectada. Repite el proceso cada noche, durante una semana. 5. Bicarbonato de sodio Los compuestos orgánicos que caracterizan al bicarbonato de sodio son la razón por la que se puede emplear como solución contra los flujos excesivos y malolientes. Estos ayudan a restablecer el pH de la zona vaginal y favorecen la producción de bacterias saludables para crear una barrera protectora contra los hongos y gérmenes dañinos. Ingredientes 1 cucharadita de bicarbonato Con un vaso de agua ¿Cómo utilizarlo? Y otros síntomas de las infecciones íntimas. Elige el remedio que más te llame la atención y pruébalo siguiendo las recomendaciones dadas. Gracias. 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 Gracias.